Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y antes de empezar este vídeo tengo que daros una noticia y como ya lo estáis viendo en forma de maillot, y es que he fichado por el equipo de Aitana Bikes ahora mismo va a ser la marca de ropa que me esté patrocinando de aquí, espero que en un largo tiempo porque tengo que decir que los maillots, si queréis, antes de nada, dejadme aquí abajo a ver si queréis un unboxing de todos los maillots, de toda la ropa que tienen, y es que tienen unas prendas increíbles sobre todo para la gente que somos de Alicante, fijaos en la manga, esto es la esplanada de Alicante ahí veis como formas onduladas, y eso para gente que somos de aquí de Alicante es un detalle increíble porque nos sentimos con toda esa fuerza que nos transmite nuestra tierra, y bueno, ya lo estáis viendo ropa súper súper cómoda, aquí abajo voy a dejar sus redes sociales, su página web, para que echéis un vistazo y ahora sí, vamos con el vídeo. Ahora mismo estaré disputando la segunda etapa, la última etapa de la Valencia Epic Race 2022, y dentro de una semana se va a celebrar aquí en Alicante la XCO Cap Costa Blanca, en el monte Orgergia, ahí atrás, y hoy vamos a hacer el análisis de estos casi 6 kilómetros de recorrido, un recorrido brutal, técnico, muy técnico, muy duro que ahora lo vamos a ver. Vamos a ir pasando por las zonas, y os voy a ir enseñando para toda esa gente que quiera ver cómo es el circuito, que no haya podido venir a entrenar, pues bueno, aquí vamos a tener un análisis de primera mano. Iniciamos esta vuelta al circuito de la XCO Cap Costa Blanca, camino ancho, pista, ya lo estamos viendo, eso sí, cuidado en esta zona, está muy bien marcada la trazada, donde hay poca piedra, si te sales un poco, puede patinar bastante la rueda, hay mucha tierra y verdecitas de esta suelta, que incomoda un poco. Pero vamos, primera subida, para el que no haya calentado bien, ponerla a tono. Aquí se van a elevar ya las pulsaciones, queriendo coger posiciones. Después de esa pista, giraremos a la izquierda, estará muy bien delimitado todo, y encontraremos este camino, que se enfocará aquí. Se estrecha un poco, y ahora que coge posiciones, aunque aquí se abra un poco, aquí está moviendo, pero ya la cosa se empieza a ir complicando poco a poco. Nos estamos ya acercando, a la primera gran bajada de este circuito. Bajada, como no, con roca, y después ya suaviza un poco, muy rápida. Aquí la tenemos. Contraba muy bien, pero si no nos vamos contra el pino ese. Bajada, y cuanto menos toques el freno, mucho mejor. Aquí ya viene la zona rápida. Y esta bajada tiene una trampa. Que ahora me pararé y la diré. Bueno, lo vais a ver. Zona bonita por los árboles. Tienes que ir súper concentrado, eh. Zona de saltos. Escapatoria por la izquierda. Y penaltes. Por si salta. Para no irte. Cuidado. Está muy suelta la arena ahí. Y aquí igual, zona de salto que imagino que pondrán dos opciones. Como derecha o salto. Y aquí está la trampa. Veníamos de esta senda. Y nos meten este paredón de roca de subida súper técnica. Que aquí como de escales te toca poner el pie y subirla andando. Sube y hace un giro allí a derechas. Que ahora lo veremos. Que a lo mejor bajáis de la bici y la empujáis. Y estáis gastando menos fuerza que el que va subido. Y estáis al lado, eh. Porque tela con la subida. Después de esta subida. Se abre un poco la pista. Y enseña nos metemos a derecha. Pero después un buen momento. Para hidratarse un poquito. Aquí tenemos. La salida hacia derechas. Y ya. Falso ya no, eh. Aunque empiece así. De bajada. Es single track. De subida. Donde aquí te suben las pulsaciones. Muy, muy, muy rápido, eh. Porque parece que estás bajando pero no. Sendita de bajada. Que esta tiene una dificultad bastante elevada. Ahora os voy a enseñar ese paso. Bueno, elevada. Depende, ¿no? Aquí lo tenemos. Bajada muy, muy técnica. Como podéis ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí hay que saltar una piedra. Que ya nos llevará por esa senda por ahí, por ahí, por ahí. Y ya subiremos. Esta es una bajada bastante, bastante complicada. Porque al lado, a la mano izquierda, tenemos el precipicio. Bueno, el precipicio. Una caída. Y hay que controlar. Sí o sí. Si no, se nos va la bicicleta, eh. Mirad cómo sigue. Piedra, 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 piedra. Piedra. Se estrecha aquí. Lo podéis ver. Sigue. Y sigue. Por aquí. Y salto. Y ya nos lleva por aquí. Zona bastante complicada. Lo más complicado ahora mismo, diría yo, de todo este circuito. Porque es que tenemos... La caída la tenemos aquí. Y como no controlemos, nos vamos hacia la izquierda, eh. No sé si se va a apreciar en cámara la pedazo de bajada. Y ahora mismo, de toda la gente que ha pasado por aquí, Mirad cómo está la tierra. Está muy, muy suelta la caída. Pero mirad, eh. Cómo está ahora mismo la bicicleta. Totalmente inclinada. Zona muy estrecha después de esa bajada. Y seguimos con la técnica. Que esta bajada ya es un poco más suave. Controlando, se hace bastante bien. Cuidado con ese árbol ahí. Cuidado con ese árbol ahí. Ahora vamos a la rompeculos. Pero en subida. Madre mía, qué circuito más técnico. Pero qué podemos esperar de la organización de la Costa Blanca Berreis. Que conociendo las cuatro etapas como son de técnicas. Pues este circuito no podía ser menos. Aquí parece que descansa un poco, pero aún no llega a otra parte de subida. Aquí los cambios van a echar fuego. Ahora entendéis por qué se llama la rompeculos. Tanto de bajada como de subida, eh. Madre mía, te pones fino. De bajada mola mucho más, eh. Pero de subida, eh. Que es subida más pestosa. Pero bueno, hay que pasar por ahí. Si queremos terminar el circuito. Si no, nos han doblado antes. Y vamos con la última bajada técnica de este super circuito. Bajada técnica. Cómo no puede ser de otra manera. Dejad que la bici corra. Ahí está. Y aquí es izquierda salto, derecha nos libramos del salto. Imagino que habrán excavatorias. Y bueno, eso sería todo el circuito. Ahora ya senda de bajada. Sencillita. Rápida. Muy rápida como me gustan a mí. Ya hacía meta. Y ahora hemos completado ya un kilómetro. Un kilómetro no, una vuelta. A este circuito XCO. Y este es el circuito que nos tienen diseñado los organizadores de la XCO Cap Costa Blanca. Un circuito muy, muy, muy técnico. Bueno, a mi parecer muy técnico, muy duro. Vais a ir a tope. Yo creo que, bueno, estoy viendo tiempos. Y gente pro lo está metiendo en 20 minutos más o menos. Así que nada, el que quiera ganar esta prueba se va a tener que exprimir en este pedazo de terreno. Que aquí, si queréis piedra, aquí vais a disfrutar. Pero de lo lindo. Yo no estoy seguro si apuntarme. Este fin de semana, conforme estoy viendo este vídeo, estaré haciendo... Bueno, habrá terminado ya la Valencia Epic Race. Y no sé si tendré muchas ganas de hacer una prueba de estas. Tengo que decir también que no son mis características. A mi me gustan más carreras por etapas que, bueno, dar vueltas a un circuito. Y más de este nivel de técnico. Que yo no tengo tanta técnica. Ya lo sabéis. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Que, bueno, que os haya disipado esas dudas por si estáis dudando de si apuntaros o no a esta prueba. Los que seáis de la zona y alrededores. Tenéis esta semana para apuntaros. Y nada, como siempre digo, disfrutad muchísimo de la vida. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!